Buenos días, ¿cuál es su nombre? Jorge Hidalgo Por allí me contaron que usted es el puntero y el panelero, cuéntenos en qué consiste eso Esto consiste en que hay que, para hacer la panela, hay que dejarla secar aquí hasta que dé un punto preciso Entonces ya se echa la batea, ya se bate y ahí de la batea se saca a la cabera El molde, los moldecitos, entonces me imagino que también es comedero Sí, para el que quiera comer O sea que usted es el que le ha visto bueno a la panela, o no, ya está hastiado de comer Yo sí estoy hastiado Me imagino que con el solo olor ya está mareado, ¿no? Claro, con el solo olor Gracias Y aquí termina el proceso de la panela, pero se inicia la dulce melodía que tanto recordamos, la molienda Y aquí termina el proceso de la panela, pero se enicia la dulce melodía que tanto recordamos, la molienda Ojo un rumor y arrabiando es muy cerca del río Pasa el trapiche a todas, moliendo un cantar Y un capizo en el patio de caña madura Sobre mi clavel de las llamas las piernas Y sigue juegando el dolor o trapiche en las paílas Tuve el de cantar Bajo un rumor que arrayame muy cerca del río Pasa el trapiche las horas moliendo un cantado Y un capizo en el patio de caña madura Sobre mi clavel de las llamas las mieles burcujan Y sigue volcando el sonoro trapiche en las paílas Tuve el de cantar ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre mula vieja! ¡Arre! ¡Arre! ¡Sigue la molienda! ¡Arre mula vieja! ¡Arre mula vieja! ¡Arre mula vieja! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre mula vieja! ¡Arre mula vieja! ¡Arre mula vieja! ¡Arre mule! ¡Sigue la molienda! Llevará el caney, recubes de miel, olor de mi tierra. Llevará el caney, recubes de miel, olor de mi tierra. Llevará el caney, recubes de miel, olor de mi tierra. Llevará el caney, recubes de miel, olor de mi tierra. Llevará el caney, recubes de miel, olor de mi tierra. Llevará el caney. Y en nuestro municipio contamos con varios personajes típicos. Ya vimos a uno de ellos. Ahora vamos a conocer otro. Ah, precisamente allí está. Se trata del reverendo Huelengue. Muy buenas tardes, Albeiro. Buenas tardes, Estelia. ¿Cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué está haciendo por aquí? No, tomándome un tintico para ir a hacer un trabajito por allí. Ah, bueno. Bueno, dígame, Albeiro, ¿usted por qué lo llama el reverendo Huelengue? Bueno, esos son dos apodos aparte. Por ejemplo, el Huelengue es una cuestión de herencia porque a mi padre lo llaman así, porque él es el sepulturero de acá. Y entonces, cuando no resultaba así un finado, de pronto él comentaba por ahí, decía, hombre, para eso que no se muere un Huelengue para uno cuadrar la panela. Entonces, de ahí surgió esa cuestión de Huelengue. Y el reverendo, pues, es a raíz de que de pronto rezamos mucho. Por ejemplo, en tiempos decembrinos, hacemos las novenas en público, hacemos el rosario. Me gusta mucho rezar el novenario. Entonces, tal vez por eso me llaman el reverendo. Bueno, Albeiro, usted es una persona que se caracteriza por ser cómico, por ser maestro de obra, por ser payaso. ¿Qué otras cosas hace usted aparte de eso? No, muchas cosas. Yo, por ejemplo, a veces hago así, ¿cierto? Yo hago muchas cosas, cosas raras. Por ejemplo, la trova, la copla. Me gusta mucho hacer reír a la gente. Me encanta ver a la gente contenta y por eso lo hago. Bueno, Albeiro, sabemos que usted, por ejemplo, hace trova, hace coplas. ¿A qué personas, por ejemplo, le tiene usted más dedicada la tirria para hacerle coplas o trovas y por qué? Bueno, por ejemplo, en los 31 de diciembre es la fecha más importante para mí porque ahí le dedico yo ese día, esa fecha, a mucha gente. Por ejemplo, yo se la dedico mucho a don Leocadio Arcila. Ah, pues por acá está don Leocadio. A Petróleo, don Reinaldo Basto. Molesto mucho también a don Gilberto Orozco, a don Israel García, a muchas, muchas personas acá que nos tenemos mucha confianza y entonces es a los primeros que yo molesto en esas fechas. Albeiro, ¿por qué se ha hecho tan popular usted, Albeiro, en este pueblo? Bueno, yo creo que por la celebración que hacemos del 31 de diciembre. ¿Qué es lo que hacen ustedes los 31 de diciembre? Bueno, nosotros un 31 de diciembre pues hacemos disfraces, sacamos cada año algo diferente. Hace unos ocho años estoy haciendo el testamento, lo que le está dejando el año a cada persona del pueblo. Cuéntenos, más o menos, ¿cómo es un testamento de esos? Un testamento de esos es, por ejemplo, uno está recopilando detalles durante el año de las cosas que le va sucediendo a la gente y de ahí se saca un verso para poderlos molestar. Un ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, acá tengo parte del testamento del año pasado, acá tenemos una parte de ese testamento. Lo hicimos en letanía, una especie de letanía. Lo podemos hacer entonces así en letanía. Claro, sí. Dice, ¿qué cosas están, hijo de madre, las que aquí están sucediendo? Apenas se ven parejas por ahí bajando y subiendo. Y eso no es nada, señores, que si vieran la disputa, al pobre de Juan Antonio le robaron la peluca. Y de los hijos de Juancho los pobres ya no dan bola. De tanto montar en moto ya tienen callo en la cola. Y don Mario Castaño, yo con él sí que me callo. Al pobre si lo molestan le dicen que trompeguayo. Yo no me pongo sombrero, ay, de pronto me ha chuchurro. Por ahí yo vi a don Venedo y le gritaban el burro. Pero eso no es cosa rara, parecía que estaba puto. Apenas echaba madres y miraba medio luto. Y estaban en ese cuento cuando qué cosa tan rara. Le estaban sacando un diente al señor Manrey Tejada. Y como no tiene ni uno, ahí se cuadró la muenda. Don Pedro se empendejó y le sacó fue la lengua. Y desde ahí se descubrió esa cosa tan perpleja. Que al pobre de don Manrey lo llaman que vaca vieja. Vamos a cambiar de tema. Hablemos cosa sencilla. Metámonos más de lleno con la berraca morcilla. Pues para hablar de este tema la cosa es muy facilita. Es tan solo preguntarle al pájaro de Margarita. Para traer el otro año. Si la cosa está repleta, pues entonces contratamos al señor Noel Galletas. Y si Noel se emberraca, entonces que den la orden. Para traer el otro año, pues él fue el que armó el desorden. Ya nos llegaron las doce y la cosa no mejora. Si quieren comer boñuelos, vaquemos donde pastora. Y el pobre Leocadio Arcila, lo saludo de antemano. Él se pasó todo el año viviendo de los marranos. Y ese que llaman petróleo, no sé por qué no se calla. Con esa maldita panza parece un costal tres rayas. Yo voy a rectificar de lo que dije primero. Pues eso no es un tres rayas, eso es un pergaminero. Muy bien, Albeiro, está perfecto. ¿Cómo más divierte usted la gente? No, de muchas formas. ¿Cómo? Por ejemplo, con la cuestión de los apodos, con los chistes. Esos chistes flojos, chistes callejeros. Échenos un chistecito que estos niños que hay aquí de pronto lo puedan escuchar. Ah, claro, yo le he hecho un chistecito. Por ejemplo, había una señora que tenía un bobo. Y una vez le dijo, vea, mi hijo, vaya donde la vecina, ligero mi hijo. Y le dice que nos hace el favor y nos presta una libra de panela. Pero si se pone con mucho requeñeque, entonces no. Y el bobo salió y dijo, vea, y salió y se fue el bobo. Para allá y le digo, vea, que le va a decir mi mamá es que... ...que le voy a prestar una libra de panela porque le rasca mucho ñeque, ¿no? Chistes callejeros. Muy bien, Albeiro. ¿Usted también trova? Claro, sí, a veces trova. Precisamente a eso iba, por allí hacer unas trovas. Ah, bueno, ¿y le puedo poner el tema? Claro, sí, si quiere que le trove, sí. Bueno, Albeiro, entonces a cada uno de estos personajes que tenemos aquí... ...hágale una trova, a ver cómo le sale. ¿A los que están acá conmigo? ¿Están acá con ustedes? Listo, claro, vamos a hacerlo. Cójame allá el chirimbolongo. Ah, pues, vea. Aquí tenemos al juez Que nos mira con desvelo Hombre, como está creciendo Ya se salió, pues, entre el pelo Ya se salió, pues, entre el pelo Ahí está, que casi no habla Me perdona, señor juez Que me burle de su calva Que me burle de su calva Y aquí la risa esparrila Aquí tenemos también a don Leo Cadiuarsila Es don Leo Cadiuarsila A quien voy a molestar Miren que él también ahí tiene una calva similar Una calva similar Lo digo con muchas ganas La pequeña diferencia es que tiene algunas canas Es que tiene algunas canas Yo lo digo de un jalón Ahí tienen también a Nelson Que lo llaman petacón Que a él lo llaman petacón Que no se haga para acá Me perdona Me perdona, pues, don Nelson Un épico vuel dengue Aquí termina la trova Del reverendo vuelen Muchas gracias, Albeiro Y ojalá que siga divirtiendo usted a Casabianca Como hasta ahora lo ha hecho Claro, Dios mediante Vamos a continuar con este humor En este ir y venir Por las amables calles Casabiancunas Van brotando como de la tierra Más valores artísticos Es el caso de los hermanos López Conformado por Guillermo y Orlando Buenos días ¿Cómo se siente cantándole a su pueblo? Muy bien, satisfecho Porque he llevado una labor muy satisfactoria Cantando desde hace más o menos Aproximadamente siete años ¿Y ha tenido oportunidad de hacerlo En otras partes fuera de Casabianca? Pues sí, estuve integrando el dúo O respaldando musicalmente al dúo de Oro En Manizales Bueno, ¿han tenido oportunidad De grabar algún sencillo o un long play? No, hasta ahora no hemos tenido la oportunidad No Me imagino que les encantaría Lógico Exactamente, nos encantaría Pero no Desafortunadamente no hemos tenido la desaportunidad El apoyo Orlando, buenos días Buenos días, Gloria ¿Cómo es eso que usted es el respaldo musical Del dúo de Oro Y canta en este dueto? No, es muy sencillo Yo realmente soy el respaldo musical Del dúo de Oro Sino que cuando pues tenemos la oportunidad De estar aquí en Casabianca Y me encuentro con mi hermano Integramos el dueto Que siempre lo hemos venido teniendo Desde hace mucho tiempo atrás ¿Y qué melodía nos van a interpretar En esta oportunidad? Bueno, a continuación Vamos a interpretar un lindo bolero Que lleva por título Caminemos Gracias Gracias Debo pensar que te amé Caminemos Y yo sigo Caminando Caminando Sin saber Dónde llegar Tal vez Caminando La vida Nos vuelva A juntar Esta es la ruta Que está Que está Va mal Alcada Sigo insistiendo En tu amor Que se perdió En la nada Y yo sigo Caminando Sin saber Dónde llegar Tal vez Tal vez Caminando La vida Nos vuelva A juntar Buenos días Mi nombre es Luz Adriana Urítica Y hoy quiero que vean Al Colegio General José Joaquín García En una de sus habituales desfiles Con su banda de guerra La vida ¡Gracias! 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 Y para que nos cuente algo acerca de la educación en Casablanca, se encuentra conmigo el señor Edgar Augusto Zuluaga. ¡Buenos días! Buenos días, gracias. El municipio de Casablanca a nivel educativo tiene algo muy importante, como son los establecimientos educativos, que de ahí depende la cultura de nuestra región. En Casablanca contamos con un preescolar, los amiguitos, dos escuelas urbanas, 26 rurales y un colegio de básica secundaria y media vocacional, el general José Joaquín García. Este colegio está bien dotado afortunadamente a la colaboración de las autoridades municipales, cuenta con un laboratorio de física, química, implementos deportivos, los profesores en su gran mayoría son licenciados, más o menos en un 90%, el alumnado son 150 alumnos. Este establecimiento inició sus labores en 1958 siendo sacerdote el que inició esta gran obra, el padre Marco Fidel Suárez. Después, inició con la modalidad de bachillerato comercial, luego bachillerato académico como lo tenemos actualmente, que desde 1972 se le ha dado la modalidad de bachillerato académico. No podíamos dejar pasar por alto hacer una breve reseña sobre este bello parque, orgullo de los casabiancunos, ya que es uno de los más bellos que tiene el departamento del Tolima. Este parque está adornado de hermosos pinos que don Antonio José Gómez Jiménez se ha encargado de embellecer desde hace muchos años y ha dado rienda suelta a su imaginación creando diversas figuras como una cruz, un águila, un pato, una casa, una canasta, entre otras. Además, exhibe una bella puente luminosa. Este es un bello ejemplo para que cuidemos la naturaleza, la protejamos y aportemos nuestro granito de arena a la ecología nacional. En el campo de la salud, Casabianca cuenta con el Hospital Santo Domingo, cuya inversión aproximada es de 23 millones de pesos. Este hospital fue fundado hace 40 años aproximadamente. Cuenta con un equipo humano de 15 personas.